La Oficina Argentina de Organización Internacional de Trabajo, la OIT, es parte de Generación Única. El objetivo es muy concreto que 340.000 adolescentes en las zonas rurales del país continúen su aprendizaje con inclusión social. El trabajo y la educación deben ir de la mano y fortalecerse mutualmente. En Argentina, la edad promedio de ingreso al mercado laboral es de 11 años. Claramente, el ingreso temprano al mundo del trabajo interfiere con las trayectorias escolares de miles de niños y niñas, Entre los y las adolescentes que no terminan la escuela secundaria, un 14% abandona sus estudios por tener que trabajar. El primer empleo es fundamental en la trayectoria laboral de las personas. Las y los jóvenes deben completar sus estudios y trabajar solo a partir de los 16 años. Cuando está permitido por la ley y en las condiciones adecuadas para la OIT, es un compromiso muy importante. Queremos ser parte de la solución y por eso, desde el inicio, acompañamos el desafío de Generación Única. Gracias. 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 Gracias.